A diferencia de lo que muchos creen, el dinero sí compra la felicidad, solo que la felicidad no es el producto más importante ni popular de nuestro mundo. De hecho, esa es la Coca-Cola. Saben, hay un momento que me encanta en la serie The Voice. Starlight le dice a A-Train que el dinero no es lo más importante que hay y él le responde, ¿Sabes? La única gente que dice eso es la gente que creció con dinero. You know, the only people who say that are the people who grow up with money. Y saben, no le puedo quitar la razón cuando pienso en lugares como Tulum. Lugares con caras playas paradisíacas a donde van a parar mexicanos y extranjeros muy adinerados que buscan vivir una experiencia de humildad que los aleje de todos esos vicios del dinero y el materialismo. Ya saben, los clásicos hippies hijos de millonarios que están profundamente obsesionados con demostrar que de hecho no tienen tanto dinero y que no les importa tanto con frases como A cambio de cuántos salarios mínimos no estás siguiendo tus sueños. O sea, güey, lo único que te impide viajar, conocer el mundo y abrir tu mente es tu burbuja de confort, güey. Deja tus miedos de lado, güey. O bueno, uno de mis favoritos. Güey, es que si piensas en deudas, claro que vas a tener deudas. Lo que tienes que hacer de hecho es pensar más positivo, güey. Deja de pensar en el dinero, güey. Aunque es curioso que hay gente a la que le da vergüenza haber crecido con mucho dinero, tiene mucho sentido. Digo, incluso hasta hay gente que nació en la pobreza y que luego ganó mucho dinero haciendo hasta lo imposible por demostrar que siguen siendo reales, auténticos. Gente que evita tener y mostrar cualquier lujo, cualquier comodidad posible para según ellos no perder el barrio. Así que ya lo saben, gente, cubrir tus necesidades básicas como, no sé, comer tres veces al día es algo que está mal. Es una muestra de arrogancia que seguro haces nada más para sentirte más que los demás. En el caso de los adinerados, pasa que algunos estudian, ganan alguna conciencia social y luego se terminan viendo a sí mismos como los malos del mundo. Entonces, ante la vergüenza de no haber experimentado dificultades en esta vida y por tanto no merecerse nada de lo que tienen, eligen la terrible penitencia. De irse a playas mexicanas, a la India o a algún otro lugar medio exoticón, pues para reflexionar en qué lugar del mundo pertenecen, tal vez unirse a alguna secta. Para llenar sus redes sociales con fotos en hoteles o en retiros, donde muestran que gracias a los miles de dólares que están ganando, pues ya lograron escapar del sistema y se rebelaron contra todo. Y ya, básicamente. Por el otro lado, principalmente en el mundillo de las estrellas de Hollywood, lo hacen por una especie de faroleo intelectual y moral. Es que el hecho de que tanta gente les pregunte su opinión hasta de los eventos más complejos de geopolítica, parece que les hace creer que son los más virtuosos y concienzudos del mundo. Entonces, a pesar de que vivan en una mansión en Beverly Hills, actúan como si fueran parte del pueblo. Gente que conoce de primera mano el pensar y el sentir del trabajador estadounidense promedio. Y por lo mismo, prácticamente son representantes del pueblo. Entonces, gracias a la necesidad de esta gente adinerada por tener y por consumir un estilo de vida consciente, ha surgido una increíble oportunidad de mercado para el consumismo conscientemente anticonsumista. Productos cruzando todo tipo de etiquetas conscientes como Ecoamigable, producido por gente de un pueblito chiquito, orgánico, sustentable, local, de producción limitada o hasta artesanal, han logrado dos increíbles hazañas. Uno, vender la humildad y la conciencia a través de productos y experiencias de lujo. Y segundo, la obra maestra del marketing. La idea de que para detener el consumismo, la obsesión con conseguir estatus con lo que compramos y hasta la contaminación ambiental, lo que tenemos que hacer es consumir. Sí, ir al mismo súper de siempre, ir a los mismos pasillos. Pero en esta ocasión, en vez de elegir los productos de aquí, eliges los productos que están aquí al ladito. Estos que además de ser más caros, tienen la etiqueta repleta de etiquetas socialmente conscientes. Entonces, por lo menos en Estados Unidos, tienes a todo un desfile de, entre comillas, activistas sociales y a mucho famoso, diciendo cosas como Como no puede ser de otra manera, las clases menos afortunadas fueron copiando este estilo en un intento de rascar un poquito del estatus de las clases adineradas. Y es así, como lentamente se ha puesto de moda un consumismo, que se disfraza de anticonsumismo. Un mundo que gira en torno al dinero, pero que de hecho dice odiar al dinero. O estar absolutamente en contra de él y su materialismo. Este estilo que grita Güey, o sea, si estás tan estresado, lo peor que puedes hacer es estar pensando en el dinero, güey. Mejor céntrate en ser feliz. Vete a una casa en la playa o a un pueblito México en México y relájate, güey. Una mentalidad que incluso la ves entre las personas de clases menos afortunadas. Con toda esta idea de que, no, es que nosotros los pobres somos los que de verdad somos felices. Porque los ricos viven vidas bien frías, nada más obsesionados con suavición y con generar dinero. Mientras uno acá, aunque no hay seguridad, luego no hay para comer, luego no hay energía eléctrica, luego no hay drenaje. Pues somos más felices porque tenemos humildad y somos muy auténticos por ser humildes. Y la humildad nos hace auténticos, sí. Aquí lo que yo creo que es la necesaria verdad es una que en el fondo todos ya sabemos. El dinero sí compra la felicidad. O por lo menos, es muy importante para lograrla. Guau, 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 o sea, sí, sí, sé que tiene muchos argumentos en contra de esto que acabo de decir, pero permítanme explicarme a qué me refiero. Alguna vez escuché que la mejor forma de entender el dinero para la gran mayoría es entenderlo como tiempo. Si tú ganas mil dólares al mes y un celular te cuesta 500 dólares, para poder entenderlo mejor, tienes que ir más allá de entender lo de estos abstractos, fríos y matemáticos 500. Y en cambio, te conviene más entender que ese celular te ha costado medio mes de tu vida. Y tiene mucho sentido, pues varios estudios muestran que si quieres ser feliz, lo mejor en lo que puedes gastar tu dinero, seas rico o no, es en conseguir tiempo libre. Sí, incluso hasta encuestas hechas con millonarios han dicho que más que un yate o una nueva casa, cuando su dinero les compra la posibilidad de enajenarse de la productividad o simplemente hacer lo que se les antoje, es cuando les genera más felicidad. Suena bien poético, ¿no? Que al final lo más invaluable sea el tiempo. Pero en realidad es algo bien cruel, ya que nos revela un problemita que nos condena a la gran mayoría. La asfixia temporal. ¿Alguna vez has sentido que tu vida es una simple cuenta regresiva? Bueno, tienes razón. Bueno, mucho del dinero que ganamos en esos trabajos a los que les dedicamos la mayor parte de nuestra vida, solo nos sirve para reiniciar cuentas regresivas, para reiniciar la renta, reiniciar el hambre, la pérdida de salud, la suciedad, el aburrimiento y mucho más. Entonces, entre menos dinero tengas, más tiempo, o sea, más vida, tendrás que estar gastando solamente para reiniciar estas cuentas regresivas. Por lo que el tiempo que tendrás para tus hobbies, para reflexionar, descansar o buscar tu felicidad, será tan pequeño, será tan escaso, que te podrás sentir asfixiado. Como si nunca bastara el tiempo, incluso como si el tiempo cada vez fuera más rápido y escaso. Y digo que la mayoría estamos condenados a esto, porque hace falta mucho dinero para anular una de estas cuentas regresivas definitivamente. Es decir, si tú pagas 10 mil pesos de renta cada mes, necesitarás algo así como 1.7 millones para comprarte una casa, o sea, 170 veces más. Si bien, para este punto tal vez no suena tan grande, tan complicado el asunto, si esto lo traducemos a tiempo, veremos que, si tu gasto en renta mensual está en el límite de lo que recomiendan los asesores financieros, o sea, en un tercio de tu salario total, estaríamos entendiendo que ganas 30 mil pesos si te gastas 10 mil en renta, por lo que 10 días de tu vida equivalen a esos 10 mil pesos. Entonces, el costo final de la vivienda sería de 1.700 días, o 4 años y medio de tu vida. Sí, 4 años y medio completamente dedicado a ello. No a tu comida, no a tu entretenimiento, no a tu salud, no a tu renta, algo que hace que sea todavía más difícil. Y esto lo digo solo si es que pagaste de contado, porque ya con crédito bancario el asunto todavía aumentaría bastante tiempo más. Irónicamente estás dando una fracción de tu vida a cambio de un préstamo que te permita dar un gran trozo de tu vida a largo plazo. Tal vez no podamos ir al supermercado a comprar una latita de felicidad, ¿no? Pero muchas cosas necesarias para poder vivir y luego construir nuestra felicidad solo se pueden conseguir con dinero. Y tal vez la más importante de estas cosas es algo tan básico como el tiempo. Y ya luego vendría la tranquilidad, la salud, la saciedad y otras más. Ya me imagino lo que algunos han estado pensando en este momento. Ok, ok, bueno, ya escuché tu crítica. ¿Y esto a mí para qué me sirve? Bueno, a eso vamos. ¿Sabían ustedes que uno de los modos más sencillos para saber si estás en un barrio citadino adinerado es ver cuánta vegetación tiene? Sí, en promedio los barrios más caros de las ciudades también son los que más árboles, más áreas verdes tienen. Pues además de verse bien, dar sombra, regular la temperatura y dar efectos positivos a nivel psicológico hacen que salir a pasear por el barrio sea más disfrutable. Algo que científicamente hablando disminuye el peligro de ataque al corazón. En cambio, los barrios pobres y marginados no suelen tener muchos árboles. Y esto no es porque la gente no los quiera tener. De hecho, luego hay muchos vecinos que se ofrecen a cuidarlos y podarlos. No, es porque para el gobierno podarlos y cuidarlos les sale más caro que no tenerlos. Así que aquí tenemos otro ejemplo del dinero comprando algo que hace posible la felicidad. Sin embargo, también hay barrios ricos como Santa Fe, donde igual no haya árboles y prácticamente no se puede caminar porque todo está pensado para el carro. Así que aparte de quedarte encerrado en tu carro, las únicas opciones que te quedan son usar tu auto para ir a cualquier lugar. A no ser que tengas la suerte de que en el edificio en el que vivas, pues tenga una tienda hasta abajo. Algo que lógicamente, a pesar de que se gaste también mucho dinero en esa zona, carece de todos los beneficios psicológicos y físicos que ya les comenté. Incluso hasta tiene puntos en contra para tu salud, porque caminas mucho menos y te la pasas encerrado. Entonces, no todo lo que podamos comprar, por caro y lujoso que sea, nos va a reportar felicidad o por lo menos bienestar. Porque como vamos a ver, el lujo y el consumismo no necesariamente están atados a la calidad de vida. Pero aún así, muchos elementos de la vida humana y su calidad pueden resumirse en una simple lista de gastos y presupuestos. O sea, dinero. Y aquí es donde viene lo grave, porque a menudo no nos damos cuenta de esto gracias a la fantasía social que políticos y marcas han construido alrededor del dinero. En la que ellos no son negocios que buscan ganancias máximas. No, son seres, criaturitas de la creación que se preocupan más por sentimientos ideales, como Coca-Cola y su destapa la felicidad. Apple y sus productos para gente inteligente. Disney y su entretenimiento sano para toda la familia. Y en el caso de los políticos, a menudo eso de que estás viviendo mal, ellos te lo van a plantear que no tiene tanto que ver con cómo se gastaron el presupuesto. No, tendrá que ver con cosas abstractas y discursivas como que es que no le echaron ganas, es que los jóvenes ya no obedecen, es que los videojuegos ya son muy violentos. O cualquier otra tontería más, con las que habitualmente los políticos llenan sus discursos para marear a la gente y alejarlos de la complejidad de la realidad económica en la que viven. Sí, algo básicamente como de el pobre es pobre porque quiere. Así, reducir toda una complejidad increíblemente intricada en la cual hay mercados, materias primas, guerras, geopolítica, a una situación de el querer. Y esto los beneficia a partes iguales, porque por un lado las empresas se terminan llenando de consumidores que ya no consumen calidad o productos, sino consumen su fidelidad, consumen esta idea de que son parte de algo más grande, como de una familia o como un cambio social, de una conciencia, de algo. Mientras que por el lado de los políticos les permite elegir qué es la realidad y qué no lo es. Suena obvio, pero cuando entras medio segundo internet y lo primero que ves son batallas campales para defender o glorificar una marca o un producto, te das cuenta de que no. Lo común es que la gente esté profundamente enajenada de la realidad económica y de negocios del mundo. Tanto que muchos han llegado a creer que a pesar de que van a pasar la mayor parte de su vida trabajando por dinero, en realidad ese elemento no es tan importante como si lo es tener una buena actitud. En otras palabras, lo que nos queda a la gran mayoría, que no somos gente rica, es salirnos del circuito del deseo de consumir todo lo que los comerciales nos embarren en la cara. Así como empezar a tener en cuenta la complejidad de vivir en un mundo donde todo gira alrededor del dinero, pero al mismo tiempo tenemos una fantasía en la cual, de hecho, es todo lo contrario, el dinero lo que menos importa para poder organizar nuestros gastos y ganancias en torno a nuestra calidad de vida o a nuestros principios. Haciendo esto a nivel individual y social, tal vez y solo tal vez podamos ser conscientes de cómo mucho de nuestro mundo, mucho del presupuesto, no está diseñado ni gastado en buscar mejorar nuestra vida. No, al contrario, más bien a veces está diseñado para seguir alguna moda o alguna necesidad alimentada por el marketing o por una ideología política. Sí, esta es la bronca del hiper consumismo y el populismo en el cual vivimos. Sirven muy bien, pero de verdad muy bien para satisfacer necesidades inventadas que dan la sensación de que estamos avanzando, de que hemos dado un paso más hacia una mejor calidad de vida o un mejor mundo. Y con eso nos terminan enajenando de las necesidades más básicas e importantes de nuestra vida. Así que para terminar este video, solo queda pensar si algo tan sencillo como tener tiempo libre y ya no digamos tener la cabeza libre para poder construir un sentido o una felicidad, se ha vuelto todo un odisea, tal vez hay muchas cosas que no están funcionando en nuestro sistema. O no. De hecho, el sistema funciona y funciona muy bien, pero no para ti, ni para mí, ni para la gente en general. En fin, muchas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado, dejarle una manita arriba, un comentario o un compartido sería de gran, gran ayuda. Sin más por un momento, se despide Cordura. Recuerda que nuestra interpretación de, pues sí, de la felicidad, pero también del valor de las cosas es artificial.